Alcalde, sobre las protestas que continúan. Ya terminamos. No, mire, a los canales propagandísticos y a Focavisión yo no le doy declaraciones. Y los trabajadores continúan reclamando lo mismo, la falta de cuotas, las cuotas retenidas. Como le repito, a Focavisión no le doy declaraciones, porque son un canal de propaganda, de noticias falsas, que lo único que busca es difamar, calumniar y atacar a los adversarios políticos del gobierno y usar recursos públicos para ello. La demanda que van a presentar en su contra hoy a la fiscalía. Le repito por cuarta vez, a Focavisión no le doy declaraciones, porque son una herramienta propagandística utilizando... Le repito por cuarta vez, a Focavisión no le doy declaraciones. Gracias por ver un video más de este canal. Si te gustó la noticia, te invito a que le des like a este video. Comparte para que más se enteren de esta gran información. Si no te has suscrito a este canal y es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que lo hagas. Te prometo que habrá noticias de todo tipo en este canal. Eso sí, 100% salvadoreñas.